hola qué tal amigos bienvenidos a tutoriales willes les habla wilmar willes el día de hoy les hago un vídeo en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo hacer para que el algoritmo del facebook muestre más mis publicaciones y mis contenidos sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es tener presente tres aspectos el primero hay que tener un buen saludo segundo hay que aportar valor al grupo y tercero después de tener un buen saludo de hacer buenos aportes al grupo ahí si podemos hacer una buena venta se los aseguro que si hacen estos tres pasos al pie de la letra los hacen bien hechos les aseguro que van a poder tener resultados y el algoritmo del facebook les va a ayudar se va a poner de su parte para poder llegar a muchas personas y puede hacer muchas ventas y llegar a ser reconocido a nivel mundial vamos a comenzar con el primer punto un buen saludo vamos a poner varios ejemplos entonces vamos a abrir nuestro facebook y una vez que abrimos nuestro facebook vamos a ubicarnos acá donde aparece la efe donde aparece el icono del facebook vamos a dar un clic y vamos a escribir por ejemplo acá vamos a buscar comida saludable mire comida saludable vamos al clic la primera opción que esa comida saludable mire que aparece aparece en varias opciones entonces lo primero que voy a hacer es enviar un saludo a este grupo que se llama comidas saludables hay 469 mil seguidores entonces el primer paso vamos a dar un buen saludo entonces vamos a escribir por ejemplo acá hola por ejemplo soy wilmar builes y soy nuevo en este grupo quiero aprender mucho de ustedes y quiero hacer muchos amigos también les cuento que me gusta también les cuento que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con comida saludable y por último lanzamos una pregunta sencilla que todos la puedan responder les podemos preguntar cuál es su comida saludable favorita y escribimos abajo quedo muy atento a sus comentarios y de esa forma vamos a hacer que las personas empiecen a interactuar que nos empiecen a preguntar que nos empiecen a responder y si empiezo a interactuar mucho con todas las personas de este grupo que son muchas el algoritmo de facebook me va a empezar a mostrar más y de esta forma el contenido que yo comparta las ventas que yo vaya a hacer se van a volver virales si después de pasados 7 o 8 días no me responden los comentarios no le dan los likes no participan entonces hay que dejar este grupo y ir a participar de este grupo hasta encontrar el grupo en el cual tengamos los resultados entonces por último damos clic acá donde dice publicar y miren que de esta forma ya quedó acá publicado independientemente si me aceptaron o no en el grupo les estoy poniendo varios ejemplos de cómo funciona hay grupos que no lo aceptan a uno incluso acá dice tu publicación está pendiente de revisión cuando revisen y me acepten entonces voy a aparecer en el grupo les estoy poniendo el ejemplo si ya lo aceptan y si aparece en el grupo hace este proceso para poder crecer y que el contenido que usted comparta se vuelva viral y que el algoritmo del facebook o de cualquier plataforma lo pueda mostrar a los demás vamos a analizar el segundo paso que dice aportar valor hay que aportar valor a los grupos por ejemplo si estamos en la parte de comidas saludables entonces vamos a poner un ejemplo vamos a venir acá vamos a abrir una pestaña y vamos a escribir infografía de comida saludable siempre que vamos a tomar una imagen para compartir o un video hay que dar los créditos al dueño de la imagen o al dueño del video por ejemplo acá si vamos a compartir esta imagen decimos fue tomada de dietas saludables y colocamos también si aparece ahí colocamos el nombre del dueño del video o el nombre del dueño de la imagen entonces le damos copiar copiar esta imagen vamos al facebook y la copiamos miren que acá aparece la copiamos y acá en la parte de arriba colocamos les comparto esta dieta esta dieta alimenticia espero que sea de gran utilidad para todos y acá abajo y acá abajito colocamos imagen tomada dos puntos le vamos a dar los créditos al dueño de la imagen de dietas saludables y si aparece el nombre también lo colocamos ahí y de esta forma estamos dando los créditos al dueño de la imagen y le damos acá clic en publicar y debo de hacer eso todos los días constantemente durante 15 o 20 días empezar a interactuar empezar a compartir contenido esto que estoy haciendo acá estoy dando valor al grupo al cual estoy participando si constantemente si constantemente todos los días en la noche en la mañana estoy haciendo preguntas estoy compartiendo imágenes estoy compartiendo videos que den valor al grupo en menos de un mes estoy haciendo mis primeras ventas y por último ahí si puedo hacer la venta cuando ya estoy conectado con la gente cuando tengo a la gente a mi favor entonces cada vez que yo publique algo la gente de una va a estar mirando cada vez que yo haga preguntas la gente me va a responder y de esta forma mi contenido se puede hacer viral voy a ser reconocido y voy a poder hacer grandes ventas si tienen alguna duda o alguna sugerencia las pueden dejar abajo en los comentarios si les ha gustado mi video pulgares arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos videos comparte este contenido con todos tus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!